El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo informa a sus mandantes. Obras, proyectos, gestión y arte en La Minga por Chimborazo. Cordiales saludos y bienvenidos al Espacio de Rendición de Cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia. Esto es Minga por Chimborazo. Este viernes 23 de septiembre celebra con nosotros en la Plaza Alfaro, a partir de las 10 horas de la mañana, el Equinoccio de Primavera, la Fiesta del Coya Raimi, una ceremonia en homenaje a las Mujeres Sagradas, Mama Quilla, Mama Pacha, Mama Huarmicu. Ven y participa con nosotros con un espíritu de petición y encargo de las semillas en el vientre de la Pachamama con la esperanza de producir, cosechar y compartir con la familia. Vivamos en armonía con nuestro entorno. Te invita la Prefectura de Chimborazo. El Gobierno Provincial invirtió en la rehabilitación de la vía San José de Chazo a nivel de asfalto en una extensión de 7 kilómetros. La obra favorece al sector agrícola de la zona. Veamos. El Gobierno Provincial de Chimborazo invirtió en la rehabilitación de la vía San José de Chazo a nivel de asfalto en una extensión de 7 kilómetros y en un ramal de 2 kilómetros del camino de ingreso a la cabecera parroquial de la Providencia, parroquias ubicadas en el Cantón Guano mediante contratación pública. Que va desde la vía desde Río Bamba Baños hasta la cabecera parroquial. Se ha realizado movimiento de tierras, desalojos, la construcción de la estructura de pavimento que consiste en una capa de su base, base, carpeta asfáltica, la construcción de cunetas, la construcción de alcantarillas y unos muros de contención. Se realizó movimiento de tierra, desalojos, construcción de infraestructura de pavimento que consiste en una capa de su base, base, carpeta asfáltica, construcción de cunetas, alcantarillas y unos muros de contención, dado que la estabilidad de los taludes es sumamente débil. Un rinconcito que en realidad anteriormente nunca hemos sido beneficiados de estas obras tan principales o tan primordiales que esta parroquia tanto tiempo ha venido anhelando. Digamos un 90%, un giro bien, bastante rutífero, digamos, para esta parroquia porque en realidad la parroquia San José de Chazo se caracteriza por ser eminentemente chocler. Gracias a Dios nos han dicho así, no nosotros sino los que en verdad nos vienen a comprar aquí el producto. La obra vial beneficia a los agricultores de la zona facilitando la transportación de los productos hacia los grandes mercados y una inmediata movilización ante una emergencia. Con el objetivo de erradicar el trabajo infantil, la Prefectura de Chimborazo fortalece las escuelas de fútbol en la que participan niños, niñas y adolescentes. Uno de ellos se ejecuta en el barrio El Troje e Inmaculada de la ciudad de Riobamba. Más detalles a continuación. La escuela de fútbol infantil que apoya la Prefectura de Chimborazo, de la cual 80 niños de los barrios de El Troje, Inmaculada y otros sectores aledaños, son los beneficiarios. Los niños y niñas llevan alrededor de tres meses practicando este deporte en un lugar seguro y a cargo de profesionales del deporte. El objetivo de los mismos es erradicar el trabajo infantil en niños y niñas y adolescentes. Es así como comenzamos con 22 escuelas a nivel de toda la provincia. Y luego hemos ido masificando el deporte durante ocho años con el fin de que los niños tengan una oportunidad de recrearse, de que estas actividades les sirvan para desarrollar otras facultades físicas, técnicas, motrices y tratar de, lo más básico y fundamental, erradicar el trabajo infantil. Catarina Zagnay, beneficiaria de la escuela de fútbol, indica que su motivación es poder compartir con otros niños y los días de entrenamiento son un día a la semana. Me motivó porque a mí me gusta el fútbol. Cuando yo salía con mis primos así a jugar fútbol, cuando hubo una sesión aquí en la comunidad, me motivó porque esto es gratuito y me inspiró para mí. Los niños a partir de cuatro o cinco años están acá hasta los quince años. Hay diferentes categorías. Lo que se busca, como digo, es fortalecer el deporte. El gobierno provincial apoya a todas las escuelas con materiales deportivos, uniformes y entrenadores, quienes han estado al frente de cada una de las escuelas de fútbol. Todo este proceso sirve para que los niños y niñas sigan creciendo en un ambiente sano, pleno, armonioso, seguir haciendo amigos, seguir creciendo intelectualmente. ¡La vida de Chimborazo continúa! En el Centro Experimental Coica Center del Gobierno Provincial de Chimborazo, se desarrolló una capacitación en el manejo de cultivos, en el que participaron promotores del Cantón Guamote. Veamos. Promotores del Cantón Guamote, que son capacitados en el manejo de cultivos, participaron en la cosecha y selección de alrededor de 224 variedades de semillas de quinoa como parte del componente de investigación del proyecto Agrobiodiversidad que se desarrolla en el Centro Experimental Coica Center del Gobierno Provincial de Chimborazo. Tenemos algunas accesiones que son más tempraneras, otras más tardías y toca ir cosechando en diferentes épocas y es lo que se está haciendo, el trabajo coordinado con el INEAP, el GAT Provincial, la FAO, entonces es un trabajo interinstitucional. Durante el trabajo los promotores del Cantón Guamote recolectaron las muestras y realizaron la trilla para su clasificación. Nos han capacitado de cómo tenemos que sembrar las semillas, por ejemplo, las semillas nativas de las papas, de la quinoa, todo eso. Estamos capacitando también cosechando quinoa y haciendo la trilla. El proyecto Agrobiodiversidad que se realiza mediante acuerdo institucional y apoyo internacional inició en el 2014 y se ejecuta en las provincias de Imbabura, Loja y Chimborazo. Me gusta tocar las cuerdas más sublimes del alma y del espíritu. Arte Consciente 2016 Les damos a conocer que en la comunidad Calerita Santa Rosa de la Parroquia San Juan, ubicada en el Cantón Río Bamba, el prefecto provincial realizó la inauguración de una obra de adoquinado que beneficia a los agricultores del sector. Aquí les presentamos detalles de esta noticia. En la vía hacia el volcán Chimborazo se encuentra la comunidad Calerita Santa Rosa, cuyos habitantes recibieron la obra de adoquinado que posibilita una mejor movilización en este sector cercano al Coloso. El acto realizado contó con la presencia del prefecto y viceprefecta de la provincia, coordinadores y técnicos del gobierno provincial y habitantes de la comunidad Calerita Santa Rosa, ubicada en la Parroquia San Juan, que recibieron la obra de adoquinado que posibilita una mejor movilización en este sector. Aproximadamente son 150 metros de adoquinado que estaba concluido. Antes teníamos una vía asfaltada que quedó este tramo pendiente, que era para las zonas prácticamente de las viviendas de la comunidad, la cual ya ha sido terminada. Los rubros ejecutados obviamente son el adoquinado en sí, una colocación de una capa granular de base, la realización de hormigones para las obras de arte con alcantarillas. Al entregar la obra, el prefecto destacó la capacidad de los dirigentes, obra que mejorará las condiciones de vida de los habitantes de la zona. Porque primero yo no hago con mi plata, hago con la plata de ustedes mismos. Solo que la diferencia está en que antes tenían que luchar tanto, ahora es diferente, porque yo mismo vivo en carne propia, porque yo soy de una comunidad, yo soy del campo, yo soy indígena, mucho orgullo. Yo sé lo que hace falta pues en las comunidades, solo que hay que buscar plata, pedir paciencia. Este trabajo que ahorita que hemos recibido nos cambia la vida, hay muchos cambios que vemos, ya que antes éramos, o sea vivíamos de otra manera, incluso esta bajada, esta obra era quebrada, era una quebrada grande, que el camino era pequeñito, entonces había dificultad, no entraba vehículos. La obra ejecutada mediante contrato contó con una inversión de alrededor de 30 mil dólares y se realizó en un plazo de 60 días. Agricultores de la parroquia Matus del Cantón Penipe recibieron capacitación en cuanto al cultivo de maíz, con el objetivo de seguir mejorando la producción agrícola. Veamos. Técnicos de la Coordinación de Fomento Productivo del Gobierno Provincial de Chimborazo fueron los facilitadores de un taller que se llevó a efecto en la Sala de Sesiones de la Junta Parroquial de Matus del Cantón Penipe, con quienes se coordinó el evento. Y gracias a la decisión que por mandato constitucional está cumpliendo el señor prefecto, estamos llamados a apoyar, a mejorar la productividad, esa es una de las razones. En este momento nos encontramos realizando ya la siembra en el sitio. Vamos a comparar tres distancias de siembra, a 25, a 50 y la práctica común de los agricultores. Por la mañana hubo charlas técnicas y capacitación en cuanto al cultivo del maíz, la forma de hacer abonos naturales, cantidades de fertilizantes, el cómo se siembra otros cultivos como el fréjol, la papa, la eliminación de plagas y otros temas, que fueron de sumo interés de los participantes de agricultores de la parroquia. Estos talleres a mí me parecen muy buenos, muy buenos y bienvenidos ingenieros. Ingenieros, no he estado yo, no he oído, pero ya yo sí les agradezco la visita y yo quisiera que sea permanente la visita, ¿cómo? Para que nos capaciten bien las pocas personas que deseemos, deseemos tener, no hace falta tener mucho terreno, sino saber cultivar. Y lo que es más, lo que quisiéramos nosotros aquí de la parroquia de Matos, que nos abra un mercado donde nosotros podamos vender las cosas. Por su parte, los agricultores agradecieron el apoyo del Gobierno Provincial de Chimborazo en brindar conocimientos a los agricultores mediante los técnicos de la institución. Estamos en la nueva temporada de Arte Prefectura. Tú puedes ser parte de este espacio. Hoy les presentamos a Radio Bamba. Veamos. Quisimos integrar un poco de todas las pasiones musicales que todos tenemos. Nos unimos y empezamos a hacer lo que les gusta a cada quien. Y la composición se basa especialmente en eso, en nuestro tonjo común. Radio Bamba, 106.1 FM. No se vaya de la sintonía, no se vaya de la sintonía, no se vaya de la sintonía. No se vaya de la sintonía, no se vaya de la sintonía, no se vaya de la sintonía. Se vende una casa en San Andrés y se ofrece un empleo para una mujer El teléfono empieza y empieza a sonar y la música que no para de hablar La vez que aquí se vende un sofá en la radio la gente empieza a llamar Se quiere comprar este lugar así que compre todo nomás No se vaya de la sintonía, no se vaya de la sintonía, no se vaya de la sintonía No se vaya de la sintonía, no se vaya de la sintonía, no se vaya de la sintonía Se ofrece un terreno por el hotel para hacerte una casa junto al placer Y también se requiere de un guachimán para que cuide y construya cerca un bar Nuestra banda piensa tocar, toda la gente empieza a invitar Si usted quiere vender este lugar así que venda todo nomás No se vaya de la sintonía, no se vaya de la sintonía, no se vaya de la sintonía No se vaya de la sintonía, no se vaya de la sintonía, no se vaya de la sintonía Si necesita, si necesita, si necesita, aquí sí hay Si necesita, si necesita, si necesita, aquí sí hay Baradito, muy bonito, si va a encontrar Venga oferta Y esta es una historia de amor de un pasado y mejor Y no entiendo qué pasa, no sé muy bien lo que haré Quisiera ir a tu casa, quedarnos juntos después Tal vez ir para un cine, quizás llevarte a comer También quiero desnudarte, quitarte toda la piel En ese mismo momento, es que fuimos tú y yo a parar Al cuarto 24, qué lindo hermoso lugar A las carreteras lo que podríamos decir es que ahorita hay una facilidad a la movilidad En cuanto a la movilidad para poder acceder a lugares turísticos Un ejemplo de esto es la nariz del diablo Que es la construcción más difícil para un tren Y que es una construcción única en el mundo Que a muchos turistas les gusta en esta provincia Les invito a todas las personas, a todos los músicos también de Riobamba Para que sigan esforzándose Que sigan componiendo más temas Que se siga mejorando el arte musical aquí No solo este tipo de arte, sino otros Para así, gracias al Consejo Provincial Inclusive poder ser una vitrina Y que la gente conozca las cosas que se están haciendo aquí en la ciudad Esto es Arte Prefectura Arte Consciente 2016 Gracias por acompañarnos Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Prefectura Chimborazo en Facebook Gatpe Chimborazo en Twitter Y a conocer más de la minga en nuestra página web www.chimborazo.gov.es Hasta la próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!